¡Señal directa! Imagínese usted prevenir delitos, presentarse al lugar del hecho antes de que ocurra. Bueno, de esto nos habla esta noche, noche de viernes, el doctor Fernando de la Peña con su acostumbrada colaboración. Adelante, doctor, sorprendernos. Muy buenas noches, como cada viernes, un gusto saludarte a ti y a tomar el auditorio. Y mira, pareciera una escena salida de la película de Tom Cruise, Minority Report, sin embargo, parece que sí va a ser cierto, ahora con los recientes tiroteos que hubo esta semana y la semana pasada, el presidente Donald Trump mandó llamada a las principales compañías de social media como Facebook, Google, y lo que les pidió es tratar de encontrar patrones, tratar de que creen un software que pueda predecir si alguien va a ser algún, algún delito, sobre todo algún tiroteo. Y es altamente probable, al día de hoy, si tú estás teniendo una conversación cerca de tu teléfono, tu teléfono registra todo lo que estás diciendo, y la próxima vez que abras Facebook o abras alguna página, te va a salir algún comercial referente a algo que tú necesitas. Ahora, esto, a una persona que va a cometer un delito, siempre siguen algún patrón, algunas compras, siguen cosas que a lo mejor no podemos ver programas de televisión que están viendo, comida que se toman, ciertas cosas que aisladamente no encuentras un patrón, pero las computadoras lo pueden hacer por algo que se llama data mining, que ya existe para compañías como Amazon. Y si esto lo hacen una realidad, imagínate la posibilidad de que alguien que vaya a cometer un delito, pues realmente lo arresten, le digan, oiga, lo vamos a arrestar porque ustedes quieren cometer un tiroteo mañana, según este patrón de comportamiento que usted está teniendo, o mucho anticiparse y decirle, oiga, de acuerdo a lo que usted está ejecutando y a los patrones que usted está realizando, pues tiene tendencia a ser un criminal y darle, poderlo reformar antes de que se haga un delito. Entonces, parece algo que ha salido de la ciencia ficción, sin embargo, del lado científico tiene bastante sustento esto que está teniendo el presidente Donald Trump. Así es, doctor. Y más, bueno, me recuerda el caso Julio Verde, ¿no?, que en sus obras plasmó el viaje a la luna o el submarino atómico, lo cual se convirtió en una realidad. Hoy algunas películas con los avances tecnológicos no están lejos de eso, ¿no? Así es, y mira, realmente ya las computadoras han avanzado, cada año se duplica su capacidad y al día de hoy procesamos por cada 30 minutos en la misma cantidad de información que si sumaras desde el hombre de las cavernas hasta mediados del siglo XX, toda esa información en conjunto de tal humanidad, todo eso lo procesamos cada 20 minutos. La verdad es que es mucha la información que procesamos, lo cual nos permite analizar más eficazmente y empezar a ver cosas que no veíamos antes como patrones de alguien que quiera cometer algún delito. Así es, pues, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Buenas noches. Y así es que, pues, no les sorprenda que antes de que cometa un delito lleguen y le digan, usted está arrestado porque va a asaltar o va a cometer un crimen. Vamos a una pausa, pero no se vaya. Regresamos con más información en esta tercera edición de señal informativa.